Hoy tenemos la presencia del diputado y bueno, seguimos hablando de miras a las próximas elecciones, además del trabajo obviamente que él está haciendo en la Cámara de Diputados, también bueno, ya avanzando en la idea de las negociaciones con el espacio de Javier Millet, que la verdad que nos pone muy contentos. Bueno, diputado Mayoraz, ¿es un hecho ya la alianza con Javier Millet? Sí, claro que sí. Junto a Romina Díez, estamos en la organización de todo el espacio político en la provincia, venimos reuniéndonos con distintos dirigentes y bueno, Melina Murialdo es la referente del espacio aquí en Villa Constitución y en toda la zona, así que es un puntal para nosotros en el armado político que pensamos para el 2023. La gente está cansada de ver siempre las mismas caras, las mismas recetas que siempre fracasan. Creo que Javier Millet hizo una oportunidad para mostrar gente nueva, para mostrar gente que quiere cambiar realmente las cosas y con Melina, con toda la gente que nos sigue, con toda la gente del espacio de vida y familia y con todas las personas que se quieren sumar a este armado, que ven realmente en Javier Millet una posibilidad de modificar la realidad que vivimos. Esta preocupación que tenemos por la inflación, esta preocupación que tenemos por la inseguridad, es momento de cambiar, es momento realmente de decir hay que transformar la política, hay que hacer una nueva forma de hacer política y detrás de eso estamos nosotros. nosotros venimos recorriendo toda la provincia y realmente nos encontramos con mucha gente que tiene el entusiasmo, que lo vea Javier Millet y dice es posible un cambio, dice es posible transformar esto y estamos viendo que ese hartazgo que tenemos los santafesinos lo podemos transformar en una fuerza política que transforme una vez por todas y que deje de ser una alternativa más como son las que hoy tenemos gobierno y oposición, que se presta en el poder cada cuatro años para no cambiar absolutamente nada. ¿Se lo va a ver por la provincia el economista? Sí, claro que sí, él ya estuvo el año pasado en diciembre, ha hecho recorridas en Mendoza, estuvo también en Córdoba, se frustró una en la matanza que iba a hacer, pero bueno estamos viendo que va a ser de otra forma, va a tener otro formato en Buenos Aires, dentro de poco Tucumán y nosotros estamos obviamente haciendo fuerza para que venga lo antes posible acá a la provincia de Santa Fe y que haga una recorrida no solo en Rosario como estuvo la vez pasada, sino que venga también a Villa Constitución, que vaya a Santa Fe y a las ciudades más importantes de la provincia. Para cerrar, ¿siguen las negociaciones con otros espacios? Nosotros estamos abiertos a un armado político en el cual entren todos aquellos que quieran aportar algo nuevo a la política, es decir, no queremos figuras de la vieja política, no queremos nada que tenga que ver con la casta política, es decir, queremos gente nueva, referentes sociales, referentes de las empresas, referentes que quieran aportar un cambio nuevo y por supuesto espacios políticos que han intentado alguna vez y no han tenido posibilidades, es decir, bueno, súmense y vamos detrás de esto, porque verdaderamente la libertad avanza.